Esta es nuestra cabañita, esperamos que soporte la tormenta Vean como se mueven las cortinas, las ventanas están cerradas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y el desayuno ayer estuvo malón. Presentación buena, pero no tenía sabor, no tenía sazón. Por eso hoy Maris optó mejor por unos hot cakes. Porque nos dimos cuenta que el chef es gringo. Entonces por eso pedió algo gringocho. Yo todavía le di la última oportunidad. Yo quiero creer que ayer venía medio crudo, desvelado. Pero bueno, vamos a ver qué tal están. Pues sí, no es que ayer estuviera crudo. Pero es que eso de ser gringo, no sé si eso le afecta. La salsa, sabe a salsa de pizza. Y la tortilla es de harina de las tías Rosas. Pero bueno, al menos tiene más sabor que ayer. Gracias por ver el video. Gracias.